Vamos a abordar hoy un tema que ha dado mucho de qué hablar, y es el Partido Liberal. Y algunos están pidiendo que se sienten en el banquillo de los acusados algunos miembros del Central Ejecutivo. Bueno, vamos con Rosendo García y Eunice López. Nuestro tema hoy desde la cabina de la HRN, este enlace informativo. Buenos días, colegas. Buenos días, Aldo, Jackie, Claudia, qué gusto compartir con ustedes. Hoy es miércoles de ceniza, hay que invitar a todos los cristianos católicos que sí tienen espacio, y es un buen momento para el inicio de esta cuarema asistir a misa. Bueno, en el Partido Liberal se está solicitando por parte de las bases que se lleve al banquillo de los acusados, a los dirigentes del Central Ejecutivo por todo este proceso de diálogo, de negociación que llevó a proponer magistrados para elegir a los nuevos integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del país. A proponer y cambiar uno un día, otro otro día, una planilla un día y otro. Hay quienes señalan esta acción, hay otros que la alaban por cuanto el Partido Liberal hizo una buena negociación, partiendo que con apenas 22 diputados en una bancada fraccionada logró un número alto. Pero, ¿qué es lo que realmente está pidiendo la base? Víctor Cuba, buenos días, qué gusto saludarlo. Buenos días, Shendo, y gracias por la invitación a participar en esa poderosa emisora. Pero antes que todo, quiero felicitar a Juan Carlos y HRN por ese editorial, vaya que la oposición no es capaz de recordarle a los que hoy gobiernan, que prometieron revisar el asunto de los salarios, no lo han hecho, pues los felicito a ustedes por hacerlo, porque es bueno porque ustedes lo escuchan en todo el país. Mire, eso es parte de lo que está sucediendo en las organizaciones políticas, es el reflejo de lo que sucede en el país, porque este país anda a la deriva, anda sin rumbo, porque no hay una planificación de desarrollo. Aquí cada gobierno que llega, cada político que llega, hace y deshace con el país, y en cuatro años aparecen más ricos y más pobres. Entonces, ese es el país que tenemos en cuanto al Partido Liberal. Yo lo que dije ayer, que los países europeos, los países civilizados, donde los políticos tienen otro tipo de cultura, otro tipo de ética, cuando se someten al escrutinio del pueblo a través de sus partidos, y son rechazados categóricamente, como ha sucedido en los últimos dos procesos electorales del Partido Liberal, en los países renuncian los políticos, se apartan, se hacen un lado, pero aquí sucede lo contrario, aquí se aferran a las instituciones, y eso lo hacen hasta los gremios, todo el mundo lo hace aquí. Entonces, creen que las instituciones son de ellos, los que les pertenecen. Entonces, en el Partido Liberal, lo que sucedió ahorita, es por lo mismo, por lo que ha vivido el partido en los últimos años, ya estoy diciendo que hay pueblo hondureño, que la percepción del pueblo hondureño, aquí, que la dirigencia del Partido Liberal se venden al mejor postor, que sirven de cuña a los partidos de gobierno, a los que llegan al poder, esa es la percepción del pueblo. Ahorita, uno cuando va a los lugares públicos, ayer casualmente estuve en un lugar público, don Víctor me dice la gente, y los magistrados cuatro que nos pusieron ahí se irán a vender, se irán a vender así como se venden los diputados, esa es la percepción del pueblo. Entonces, un partido así es difícil que se recupere. Sí, don Víctor, pero para algunas personas la decisión o la estrategia que siguió el Partido Liberal y sus actuales autoridades fue correcta para darle una pronta respuesta al pueblo hondureño de una nueva Corte Suprema de Justicia. Pero a su criterio, si no era de esta forma, entonces, ¿cómo iba a negociar el Partido Liberal para no quedarse sin magistrado, ya que justamente con el Partido Nacional y Libre ya podían aprobar la nómina? Sí, claro, sí. Mira, el Partido Nacional se agarró en este caso del Partido Liberal porque al Partido Nacional no le convenía hacer negociaciones solo con Libre, porque si lo hubieran hecho solo los dos hubiese tenido que darle de un solo ocho magistrados a Libre y siete ellos. ¿Cuál ha sido el daño de este país eso? Los partidos tradicionales en los últimos 40 años, eso han hecho, y miren la justicia que tenemos, una justicia que no sirve para nada. Entonces, nosotros no es que estamos en contra de que estén esos cuatro magistrados ahí, magnífico que estén. Lo que no estamos de acuerdo mucho es que el partido fue respetuoso de los otros dos partidos, no le vetó a nadie, a nadie le vetó. Y sin embargo, ellos le vetaron dos candidatos, dos propuestas, y aceptaron así, pues, por aceptar. Pero cuando plantean, Víctor... Yo era preferido. Sí, Víctor, pero cuando plantean que esta acción fue meditada por cuánto... Bueno, aquí hablamos de 22 diputados, pero en realidad son menos los que estaban bajo el respaldo a la presidencia del Central Ejecutivo y su Junta Directiva, porque ya existían, y ese ha sido el problema del Partido Liberal, algunos diputados que andaban en negociaciones por su cuenta, que cuando habían reuniones para tomar decisiones a nivel del partido, los que se mantuvieron firmes y al pie de la bandera fueron pocos, que otros andaban más bien buscando qué encontraban en esa negociación, y de ahí que haber obtenido cuatro es una acción plausible. Sí, claro, eso al partido, pues, en cuanto a los cuatro, pues, nadie está objetando eso. Y esa división del partido, si eso no es nuevo, imagínese usted cuando Villera se sacaron 37 diputados y pasaron divididos los cuatro años. Un grupo por un lado y un grupo por otro, había dos, dos pancadas. Y después se sacan 26 diputados y sucede lo mismo. Y hoy se sacan 22. ¿Será que están ciedos o que no entienden que eso sucede por las posturas de ellos? Porque es una vergüenza que 22 diputados propietarios y 22 suplentes no se puedan poner de acuerdo, principalmente los propietarios, que son los que toman las decisiones. Entonces, oye, estos dos partidos, tanto el que está en el poder como el Partido Nacional, se aprovechan de la desadibilidad del Partido Liberal para imponerle y jugar con ellos, pues. Y entonces, a nosotros, porque yo este partido echándote consta, jamás lo decido leal a este partido, lo voy a seguir siendo, partido que lo llevo en mi corazón. Y sin embargo, la gente está inconforme por eso, porque es un libertinaje en el partido dañino. ¿Y usted sabe si efectivamente a nivel del Partido Liberal con su bancada hubo algún veto o es por lo que he escuchado? Porque hay quienes dicen que con 22, si partimos de una bancada unida, que en algún momento sí se lograron reunir, pero saber si tenían la misma línea de pensamiento los 22 en un partido rebelde es complejo a nivel del Partido Liberal, se insiste que con 22, si se le daba más largas a esta negociación, los podían dejar en el aire. Pero era preferible que se quedaran fuera. Y mire, no ha habido unidad, mire, eso es mentira. Mire, sí, bueno, sí, el ejemplo está que desde que el gobierno se instaló en el Congreso, se dividieron, pues, siete aparecieron por un lado y quince por otro, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, yo felicito a Yuri que reflexionó y se apartó de ese grupo, porque Yuri incluso es un hombre que podía ser candidato del Partido Liberal en un próximo proceso, un hombre con mucha capacidad, con mucha experiencia, pero en ese momento falló, pero rectificó. Pero los otros se han quedado ahí, se han quedado ahí sin acatar la autoridad del partido. Entonces, incluso cuando se vetaron esto, porque uno lo vetó el Partido Libre y el otro lo vetó el Partido Nacional, ahí habían como unos tres o cuatro diputados que, por respeto a ellos, no voy a decir sus nombres, pero que he sabido de que ellos estaban en contra de que se aceptaran, que se vetaran estos, que aceptaran hacer este cambio. Porque es cierto que la ley se los permite de vetar, pero el partido no lo hizo con nadie, respetó, respetó eso. Y sin embargo, ellos hicieron un lado, pues, la posición de Marlon Lara, una posición de altura, pues. Entonces, era preferible quedarse afuera, no que le dijeran a quién tenía que poner, porque eso el Partido Liberal no se lo merece, yendo el Partido Liberal en las dictaduras más difíciles, en las dictaduras militares, fue el partido que dio un paso adelante para volver al Estado de Derecho, a la democracia. ¿Verdad? Que si bien es cierto, no ha sido una democracia como el pueblo la ha querido, pero ha habido libertad. No estamos viviendo como lo están viviendo los Nicaraguas y otros países que no hay libertad, ¿verdad? Entonces, el Partido Liberal es un partido que merece mejores tiempos para un partido donde sus líderes deben de tener carácter, deben de tener principios. Pero quedarse fuera cuando el Partido Liberal puede ser el fiel de la balanza, don Víctor. Mire, ojalá que sea así, porque como le digo, yo ando en todo, mire, yo ahorita acabo de hacer una gira casi en un andúe como por unos 14 departamentos, organizando a una gente ahí, amiga. Y ahí me decía la gente, don Víctor, ¿y por qué los diputados del Partido Liberal se venden? ¿Por qué se acomodan? Don Víctor, ¿y no cree que esos magistrados se van a vender también y van a hacer lo que diga el gobierno? Y yo, no es que estoy en contra del gobierno, yo soy amigo en él, le tengo aprecio a él, a doña Somara, a su familia. Yo luché porque ellos llegaran al poder en el 2002 al 2006 de la campaña. Pero hay que entender que somos ya partidos de oposición, somos partidos de oposición y que tenemos la obligación de decirles lo bueno y decirles lo malo que hagan, porque eso beneficia. Mire, yo ayer participé en un foro económico en la Universidad Cecilio del Valle, mire, hay un muchacho, preguntó ahí que por qué en Honduras no había un plan de desarrollo a seguir, que por qué cada quien llegaba al poder y hacía lo que quería. Entonces, los muchachos miran eso y lo están sintiendo. Pero acá, en el Partido Liberal, que es el partido en el cual hay una esperanza del pueblo hondureño, si sus dirigentes, yo con el aprecio que le tengo a sus alcaldes, a sus diputados, porque aún a esos siete, a esos seis, que andan ahí por las orillas, haciéndole el juego a los demás, además, les tenemos aprecio, pero les pedimos que rectifiquen, que se unan al Central Ejecutivo, que se unan, imagínense, 90 alcaldes, unidos con el Central Ejecutivo y sus diputados, elaborando un plan para mejorar las condiciones del partido y poder ganar el próximo proceso. Eso fuera importante, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque en el Partido Liberal, últimamente, cada quien reza para su santo, cada quien vela por sus intereses, pero poco o nada les importa a este gran partido, que lo poco que hoy gozamos en este país, que lo sepan los jóvenes, que si hoy tienen hospitales, que si hoy tienen universidades, que si hoy todavía han quedado colegios en el país, fue obra del Partido Liberal. Entonces, que eso debe de mantenerse. Y si aquí se hubiese seguido el plan de gobierno de Vida Morales, que fue el que sentó las bases de la democracia de este país, para que no caéramos en garras del comunismo, aquí otra cosa fuera, pero en el Partido Liberal, sus dirigentes hoy han perdido el carácter. Imaginen que el central ejecutivo, para poder decir las cosas al gobierno, lo hace a través de un comunicado, escondiéndose, no dar una cara, teniendo hasta medios de comunicación, para poder dar la cara de frente y decirle al gobierno, esto han hecho bien, esto han hecho mal, decírselo de frente, sin miedo, no de rodillas, como se mira que están. Y eso es lo que piensa el pueblo, y yo por eso lo digo, aunque se molesten conmigo, pero yo no lo hago por molestarlo, lo hago porque quiero a Honduras, y quiero este partido, y no quiero que ese partido continúe de rodillas, hermano. Muy bien, Víctor Cuba, dirigente de base del Partido Liberal, y las consideraciones, respecto a los acuerdos políticos, que llegaron, tres fuerzas, recientemente, para elecciones de segundo grado, en el Congreso Nacional. Aldo, Claudia, y aquí, buenos días, con ustedes. Gracias, Rosendo, gracias, a unirse, reflexiones, al interno del Partido Liberal. Nuestro enlace informativo a HRN Noticieros hoy mismo.